En el metro, cero pirotecnia. Durante esta temporada y siempre no lleves contigo artículos explosivos. Es por tu seguridad y la de todos. Habrá operativos de detección en estaciones y trenes para evitar el traslado y venta de estos productos. Evita riesgos. Sigue las indicaciones del personal del metro. ¡Seguimos trabajando! Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.